Música Donde encontremos siempre un nido activo, me indica que es una, que está establecida una población de águilas arpías, hay más, hacen nido en menos de dos kilómetros y está presente entonces nuestra ave nacional, que es el depredador especializado de las alturas, es el águila arpía. Imagínate que es la primera vez, yo tengo desde el año 94 de estar estudiando arpías y es la primera vez que tengo un equipo de escalada para el proyecto. Perfecto, luego de 20 años vamos entonces, ya contamos con estos equipos que son muy caros, por fortuna el proyecto los financió y ahora ya tenemos nuestro equipo de escalada y este entrenamiento involucrando a los estudiantes principalmente es fortaleciendo las capacidades y también abonando en las nuevas generaciones de biólogos. Bueno, estos estudiantes ya vienen conmigo, hace más de medio año me están acompañando al campo en nidos silvestres de la águila arpía y ahora y más que todo estábamos haciendo biología y ecología, observaciones y ese tipo de cosas. Ahora seguimos un paso más adelante metiendo nuevas tecnologías, nuevas técnicas, en este caso escalada y el uso de cámaras trampa.